Se vienen las tardes lluviosas y les traemos una deliciosa receta para que compartan con sus familias, galletas de chispas de chocolate. Iniciamos. Para esta receta vamos a utilizar los siguientes ingredientes. 500 gramos de harina arisol winter, 275 gramos de azúcar moreno, 275 gramos de azúcar regular, 150 gramos de huevo, 350 gramos de margarina, 200 gramos de chispas de chocolate, 5 gramos de sal, 5 gramos de bicarbonato de sodio y 3 gramos de canela. Iniciamos agregando la margarina junto con el azúcar moreno y el azúcar regular. Seguimos con la incorporación de los demás ingredientes. Una vez terminado el proceso de mezclado, vamos a extender la pasta sobre un plástico adhesivo. Eso lo vamos a envolver y lo vamos a llevar a refrigeración por un mínimo de 3 horas. Se recomienda trabajarla en frío para mejor formado de la galleta. Luego de 3 horas de reposo en refrigeración, vamos a porcionar en piezas de 60 gramos. Llevamos al horno a 165 grados celsius por 15 minutos. No, 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 no. ¡Gracias por ver!